Agro. Un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Las noticias del mañana. Las noticias del mañana. Las noticias del mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Han pasado cinco minutos desde las siete de la mañana y esto es Tendencias. ¿Cómo le va, Cecilia? Ayer. Bien, muy bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Bien. Acá terminando parte de la semana, seguramente muchos. Sí, bueno, ¿la tuya sigue? La mía sigue. Sigue, seguís trabajando. La mía sigue en un ciclo sin final. Sin fin, qué pobre. Es una rueda que no termina más. También es una rueda el nivel de facturación de Cecilia Ayer. Obviamente. Ya estoy pensando en los Panama Papers. Sí, sí, bueno, después te recomiendo un estudio ahí en Panamá, que es muy famoso y, bueno... Bueno, dale. Hay algunos conflictos, ¿no? Pero bueno, tu interés no es ir a la presidencia de la nación, así que tranquilamente lo puedes hacer. Perfecto. Te recomiendo igualmente hacer todos los papeles como corresponde. Sí, sí, por supuesto. Porque no es ilegal en realidad que tengas una cuenta en Panamá, por ejemplo, ¿no? Obviamente, seguramente por alguna razón lo haces, pero ilegal, ilegal no es. El tema es que si pretendés ser presidente o ocupar algún cargo público, estaría bueno que lo cuentes. Claro, que lo cuentes, que esté presente en la oficina de anticorrupción y que digas, tengo esto, esto y esto. Mi intención fue hacer negocios, no evadir impuestos. Claro. Y si lo haces, todo bajo la ley no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, si se me ocurre ser presidente... Ya sabes. Ya sé que tengo que hacer. Ya sabes. Bueno, ¿quiénes hacemos tendencias todos los días? Alberto Ferrari en la producción, Javier Martínez en los controles, Nicolás Fernández, quien se ocupa de los deportes, Sergio Sousa del humor, Pablo Galeano en la conducción. Y fin. ¿Y se acabó? ¿Y se acabó? Ah, y Cecilia Ayer, por supuesto. Estás esperando que lo digas vos. Es el problema de Cecilia Ayer este. Obvio. Sin duda. Claro. Sin duda. Bueno, vamos a hablar muchísimos temas hoy. Vamos a hablar de lo que está pasando con las causas judiciales que tiene Lázaro Báez. Vamos a hablar del tema Jaime, de cómo sigue el tema Macri con el caso de los Panama Papers. Vamos a hablar de Ollarbide y su renuncia, si es una cosa pactada con Angelici, como dice Carrió, si lo hace porque está realmente cansado o si está acorralado, como dicen otros. Vamos a hablar de la justicia en general. También vamos a hablar de la seguridad. Tenemos prometida la visita de Maximiliano Pujaro aquí en los estudios de Tendencias, el secretario de Seguridad de Santa Fe. Vamos a ver si el hombre cumple y viene para aquí. Y vamos a comentar un montón de temas, como lo hacemos todos los días a la mañana aquí en Tendencias. Arrancamos con algo de música. Javier, si te parece, nos organizamos y ya largamos con toda la información que tenemos al menos en los diarios. Hoy, atento, que se viene un chaparrón acá en la ciudad de Buenos Aires. Se viene un chaparrón a la tarde. Hoy llovió a la mañana, temprano. ¿Llovió? A cuatro o cinco de la mañana. Ah, no me enteré. Sí, sí, de hecho las calles te habrán recibido con algo de humedad, que no es normal, es producto de lo que pasó mientras vos dormías. Mirá, se ve que ya están acostumbrados a tantos días de lluvia que ni lo noté. Que ni lo escuchaste. Y dicen que viene un chaparrón para hoy para la tarde, así que bueno, piloto, paraguas y ese tipo de cosas. Y el pronóstico viene que aparecen de semana, ¿sabés? Las galochas. Obviamente. Gracias. Y para el sábado una mínima de 16, una máxima de 21, con el cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, pero baja. Y para el domingo una mínima de 14, una máxima de 18, con el tiempo inestable. No sabés quién está en línea. ¿Quién está en línea? Adelina. ¿Hugo? Hugo. Hugo Palamara. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo anda el tránsito? Buen día, no los escuchaba bien. ¿Qué tal? Buen día, bien, gracias. Con un choque, no tan bien en realidad, porque hay un choque en acceso este a la altura de Chusaingo que hace que esto esté originando importante demoras. El carril izquierdo está reducido, el carril rápido. Tocaron dos autos. No hay heridos, pero sí, como les decía, acceso este kilómetro 28 y Chusaingo hacia capital con demoras. También lento ya el traspaso del riachuelo a través de Puente La Noria. Recuerden las obras que se están realizando, lo que hace que el tránsito sea más lento aún. Y también lento y deteriorada la calzada en Puente Alcina para quienes trampaquen el tránsito desde Valentina desde la Pompeya y en sentido contrario también. Con lectitud las zonas de enlace, Perito Moreno, 25 de Más y Merepiane. Y tengan en cuenta acá en Niebla, el kilómetro 500 al 700 en Ruta 8, San Pacho. Por supuesto, las recomendaciones del caso. Por último, hay previsto una concentración en la zona del Obelisco a partir de las 8 para descansarse el Ministerio de Trabajo de Andrés Alén al 67. Hasta luego, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hugo Palamara, Tránsito en Tendencias. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi, que va a ser una hermosa Lucifer robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde, gris, te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Te he encendido. Encendido. Si yo te volviera a ver. Y si son, siempre te voy a querer. Y si son, aunque el tiempo digan no. Y si son. Seguimos en tendencias, han pasado 12 minutos desde las 7 de la mañana y ya tenemos información como para arrancar el programa. La que nos da el diario Clarín nos permite ver por dónde andan los temas del día, ¿no? Empresa offshore, Macri pide a la justicia que aclare su situación. Un diputado Calo denunció por no aclararla y un fiscal impulsó la investigación. Ayer el presidente de la nación salió en una conferencia de prensa muy contundente, ¿no? A decir que no tenía ningún tipo de reparo en abrir el juego para que se sepa toda la información. La verdad que si quiere saberse toda la información, lo que tiene que hacer Mauricio Macri es llamarlo a Franco, decirle, papi, escúchame, llama a Panamá, decirle que hagan una apertura, que esto se hace, ¿eh? No parece que se hace. Da la orden que se abra todo lo que son los expedientes que tienen en Panamá con estas dos o tres papeles que andan ahí medio ocultos y listo, y se acabó. Panamá abre todo, queda la vista de todos y se acabó, pero pensé que no lo va a hacer. ¿Qué más? Buscan recuperar territorios bajo poder narco. Más de 500 policías entraron ayer a las villas 31 y 31 bis de Retiro. Planean quedarse un tiempo para terminar con un estado paralelo. Allí había manzanas enteras dominadas por los narcotraficantes. Sí, esto es cierto, es cantado, ¿no? No es muy difícil saber que adentro de las villas, en Buenos Aires, en todo el país, hay narcotráfico. El problema no es, no está mal que vayan igual y hagan estos operativos, pero la espectacularidad de estos operativos es indirectamente proporcional a la efectividad en cuanto a la lucha de narcotráfico. El narcotráfico se acaba con otras cosas, ¿no? Haciendo que el país sea, por ejemplo, poco interesante para los negocios. No planteando el blanqueo, mirá, blanqueo de capitales como una posibilidad, cuando sabemos todos que el lavado está detrás. Bueno, un montón de situaciones que por ahí hacen al país menos amigable para el narcotráfico. Y el narcotráfico, como es un negocio, no va a venir. Así de fácil, no es tan difícil. Las fronteras también, de paso, podrían echarle una vista, ¿no? Y no agarrar al tipo que, no pone toda la potencia en agarrar al tipo que anda por ahí vendiendo droga en la esquina de tu casa. También hay que atacarlo a él, ¿no? Pero me parece que ahí es una especie de chivo expedatorio. Sebao Yervide, el juez que pudo escapar de todos los escándalos. Fue un símbolo de la justicia colonizada por el poder político. Sirvió por igual a Menem y a los Kirchner. Estaba citado por la magistratura y acosado por el juicio político. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra noticia? Sí. Báez da marcha atrás y se alinea con los K. Había embestido contra Echegaray y Alicia Kirchner y prometió decir la verdad. Ayer se corrigió. Fue un exabrupto. Sí, bueno, estas cosas que uno esperaba quizás que dijera algo más. La estrategia, lo hablamos ayer en el pase con Hugo Grimaldi, la estrategia claramente de los abogados de Báez va a ser sacarlo rápidamente de la cárcel. No hay muchos motivos para que esté mucho tiempo más adentro. Se supone que, bueno, hay que ver, ¿eh? Porque también se esperaba lo mismo en el caso de Milagros Sala y finalmente vienen ustedes lo rápido que salió. Que no salió. Lo no rápido que no salió. O sea, háganse como quiera. Bueno, la cosa que se esperaba otra cosa. No salió. Se esperaba que saliera y no salió. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa, Alberto? No, no, después en un ratito. ¿Qué es esto? Intervino un juez las empresas de medios de Cristóbal López. Ampliaron la intervención a todo el grupo del empresario kirchnerista, incluye a C5N y Radio 10. Muy bien. Bueno, en un rato seguimos con el repaso de los medios aquí en Tendencias. ¡Gracias! Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¡Gracias! 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 Veinte minutos pasan de las siete de la mañana, diecinueve grados seis décimas es la temperatura actual en Buenos Aires y vamos a hablar ahora con Julián García que nos va a contar cómo anda el automovilismo, qué tenemos para este fin de semana. Buenos días, Julián. ¿Qué tal Cecilia? Muy buenos días, este fin de semana tenemos muchísima actividad para las categorías nacionales con el Super TC2000 que va a estar presentándose en el Autódromo de Rosario para la segunda fecha de esta temporada 2016 en un formato de carrera que va a volver a ser el habitual. No habrá Super 8 como en la primera fecha en Trelew, sino que se regresa al sistema de penalizaciones que utiliza la categoría. Con algunas novedades como el regreso de Facundo Chapur, por ejemplo, al equipo oficial Peugeot y bueno, por otra parte el tema de las condiciones climáticas que van a ser una incógnita sobre todo para la jornada del sábado, la primera donde se anuncian precipitaciones. Ya para el domingo mejora según lo que dice el pronóstico, así que habrá que ver cómo se desarrolla todo. Además del Super TC también corre el TCMAUD hace el fin de semana en el Autódromo de la Plata, la cuarta fecha ya de la temporada 2016 en un campeonato que lo tiene como líder Federico Paoloni en el TC MAUD, mientras que Andrés Jacos lidera en el TC Pista MAUD. También en este fin de semana vamos a tener en lo que respecta a nivel internacional la Fórmula 1, ya la tercera fecha de la temporada, el Gran Premio de China, con cambios en el sistema de clasificación. Regresamos a lo que es el formato del 2015 después de que no funcionara el nuevo implementado por la FIA por eliminación, así que finalmente ayer decidieron que vuelven todo para atrás y se vuelve a lo clásico, a lo conocido que es el sistema de los tres cortes clasificatorios. Y para completar el panorama internacional también corre el MotoGP, después de lo que fue el Gran Premio de la República Argentina, se viene la tercera fecha de la temporada en el circuito de Austin, Texas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Julián García, buen fin de semana. Gracias, un abrazo, un buen fin de semana. Julián García, automovilismo en tendencias. Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conte de trastorno. Conte de título. Conte de tirano. Conte de trompada. Conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dice ser de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Cómo te va tanto tiempo? Me hacías muerto. Yo no esperaba encontrar. Menos acá en el desierto. Quedaron las cosas claras desde hace rato. No me miras, no te miro. Ese era el trato. ¿Por qué me jugaste en contra si no era lo que buscabas? Quedarte en contra si no era lo que buscabas. Quedarte en casa conmigo, ¿qué te costaba? Ahora estoy libre de tu sombra, libre de mí. Libre de tu sombra, libre de mí. Música Música Miro tus ojos y no veo nada bueno. El aguijón no lo tengo, pero me queda el veneno. Y ahora quieres convencerme de que estoy viejo, de que estoy loco. Veinticinco minutos pasan de las siete de la mañana. Tenemos diecinueve grados seis décimas de temperatura en Buenos Aires. En este momento el cielo está nublado, pero hacia el mediodía o la tarde se vienen nuevamente las lluvias. Para hoy vamos a tener una máxima de veintitrés grados. Si te querés comunicar con Tendencias, lo podés hacer llamando al cincuenta y dos cincuenta y cuatro veintitrés cincuenta y tres. También nos encontrás en Facebook o en Twitter como Tendencia Eco. Si querés escucharnos a través de Internet y vernos también por nuestras cámaras, www.ecomedios.com. Y si no te bajás la aplicación en tu celular, Ecomedios, así la encontrás a la app y ya nos podés escuchar estés donde estés. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Algo está pasando Es que te quiero tanto Ya nada está cerrado Luce como el mundo Me estaba preguntando Me estaba preguntando Estaba simplemente así Súper bien Ellos estaban oxidando Y yo estaba por creer En vos No te alejes tanto 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 de mí Me estaba preguntando Y estaba alimentando Y estaba alucinando Y estaba alucinando Y estaba alucinando Súper bien Y es que estabas atinado Y estaba por pensar No te alejes tanto No te alejes tanto de mí Ya llega el Seminario Nacional del IPCBA Carne Argentina 2030 Con la ganadería ganamos todos Se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Buenos Aires El jueves 21 de abril de 2016 Toda la cadena debate el futuro de la carne argentina Entrada libre y gratuita, cupos limitados La inscripción debe realizarse en www.ipcba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Tendencias Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible Conté de transgresión Conté de tortura Conté de tormenta Conté de tomar Conté de terror Conté de tiranía Conté de tentación Conté de teoría Conté con limón para mí Si puede ser Me encuentro en esa posición Que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados Todos a la vez Todos a la vez Y cuento Las horas Que no pase a tu lado Son como hojas de un papel En blanco Y no quiero gritarte Pero esto me tiene harto Hasta el punto Hasta el punto mismo De odiarte Y sonreír A la vez De cara que me expliquen ¿Cómo es el mundo? Como es el mundo Si al final Todos están equivocados Todos a la vez Y cuento Las horas Te haré firmar Un cómodo Un cómodo Un cómodo De pasión Que no te aparte De mi lado Con un castigo Pasarás la eternidad Sin la llave De cantar Y cuento Las horas Que no pase a tu lado Son como hojas De un papel En blanco 31 minutos Pasan de las 7 de la mañana Seguimos con 19 grados 6 décimas De temperatura en Buenos Aires Ahora vamos a repasar Los títulos Del diario La Nación Macri fue imputado Por el caso De las sociedades offshore E irá a la justicia Es el título principal Guerra a las drogas En la Villa 31 Acorralado El juez Ollarbide Renunció después De 21 años Enfrentaba un proceso En su contra En el consejo Sin apoyo Decidió jubilarse Habrá créditos Con ajuste Por inflación El Banco Central Lanzó un sistema De depósitos Y préstamos Ajustados por el CER Con la intención De alentar El muy poco dinámico Mercado de las hipotecas El Banco Central Dispuso habilitar Una modalidad De créditos En la que las cuotas Se ajustarán Según la evolución Del índice de precios Tal como afirmaron ayer En la autoridad monetaria Seis bancos Ya se comprometieron A ofrecer préstamos De este tipo Que tendrán Cuotas iniciales Significativamente menores Que las de un crédito Convencional Y que permitirían El acceso A familias Que por sus ingresos Hoy quedan Al margen De la posibilidad De obtener financiación De acuerdo Con el cálculo Del Banco Central De la República Argentina Un préstamo De 700 mil pesos Unos 48 mil dólares A la cautización De ayer Hoy implica El pago De una cuota inicial De 14 mil 408 pesos Para lo que hay que tener Un ingreso De por lo menos 48 mil 26 pesos Y con el nuevo régimen Habrá que pagar 5 mil 639 pesos Y tener un ingreso De 18 mil 798 pesos Los créditos Estarán Nominados En unidades De vivienda Y tendrán Su contraparte En depósitos De ahorristas Que también ajustarán Su valor Con la evolución De esa variable El valor inicial De esa unidad Equivale a la milésima Parte del costo Promedio de construcción De un metro cuadrado Testigo Que al 31 de marzo Pasado Se ubicó En 14 mil 53 pesos Según calculó El Banco Central De la República Argentina También En La Nación Se titula Fútbol para Todos Deja de ser estatal La FA Cancela el contrato Con el Estado Para llamar A licitación Con oferentes privados Crisis extrema Venezuela Les dice No A los secadores De pelo Maduro Pide que las mujeres No lo usen A sueto laboral Los días viernes Alerta Por la salinización De los cursos De agua dulce Un grupo internacional De científicos Señala que la provocan La agricultura La minería Y algunas prácticas Industriales Es fuerte Su impacto En el país La ballena azul Sonido perfecto La gran sala Del centro cultural Kirchner Empieza a encontrar Su mejor forma En cuanto al fútbol La nación titula Ganar Esa vieja costumbre Con su victoria Por 3 a 1 Ante Bolívar Boca Obtuvo Su primer éxito En la Libertadores Además El mundo Brasil Otro arrepentido Complica aún más A Dilma Política Lázaro Báez Se retractó Ayer declaró Como testigo Admitió Que su acusación Contra Echegaray Había sido Un EPSA Bruto La ciudad Demanda a vecinos Que frenaron obras Son los amparistas Que cuestionaron Las tareas En el sub-TH En la plaza Intendente Alvear Más lluvia Más grave Crecen la cantidad De evacuados Y los daños En el litoral Por el clima Adverso Estos entonces Son los títulos Del diario La Nación Y los repasamos En tendencias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Puedes vernos En vivo En ECHD.com ECHD.com Conectate con nosotros ECHD.com 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 Tendencias Conte de testimonio Conte de templo Conte de tolerar Conte de terminología Conte de terrenal Conte de terrible Conte de transgresión Conte de tortura Conte de tormenta Conte de tomar Conte de terror Conte de tiranía Conte de tendencia Con té de teoría. Con té con limón, para mí. Sí puede ser. Gracias por ver el video. 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 No puedo detenerme, ponerme a pensar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto parece... Suena como... Seis décimas la temperatura actual en Buenos Aires. Y ya estamos degustando las facturas del Epetimar, que vienen todas las mañanas por aquí. Y si querés, vos también comer unas ricas facturas. ¿Qué, yo? ¿Qué, yo? Yo, 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 yo... Eugenio fue uno de los que llamó a hacer un boicot ayer a los supermercados. Una jornada que pretendía... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y bueno, realmente... Y bueno, realmente tuvo un resultado... Por lo menos no esperado para nosotros, que fuimos con el mayor de los optimismos a generar la jornada. Pero la verdad que nos ha superado, en términos de la participación, la participación por omisión, ¿no? Es un fenómeno nuevo en Argentina, no en el mundo, que son formas de protesta bastante reiteradas. Pero, por el relevamiento que fuimos haciendo, nos reunimos ayer anoche, se había hecho una cuadrícula del país y de las grandes ciudades, en términos de medir el comportamiento de los supermercados, a través de un método bastante sencillo, casero, y que fue más que efectivo, que son los informes que nos fueron pasando los mismos trabajadores de esos supermercados, los que hacen atención al público directo. Sí, sí, sí. Y la medición dio que hubo alrededor de un 80% menos de consumidores que en los días jueves habituales, y respecto a la semana pasada. Así que, con una medida que inclusive tuvo mucho más impacto en el interior y en algunas grandes ciudades, como Rosario, Córdoba. Bueno, es muy, muy satisfactorio. Obviamente fue la primera de estas acciones. En el día de hoy nos vamos a estar reuniendo para delimitar algunas otras. ¿Quiénes? ¿Quiénes se van a estar reuniendo? ¿Hola? ¿Quiénes se van a estar reuniendo? Los que originariamente concebimos esta jornada, Consumidores Libres, CTA de Pablo y Mucheli, han adherido a las otras organizaciones de defensa del consumidor, la Federación Agraria, realmente se fueron incorporando fuerzas políticas, diputados de distintos sectores. Bien. Y dígame, Semino, ¿cuál es el futuro plan de lucha, si se quiere, en este sentido? Bueno, esto es un poco lo que vamos a estar tratando de delimitar. Es decir, lo que tenemos en términos de marco para accionar hacia el futuro es buscar originalidad, obviamente no violencia, y participación ciudadana. Está bien. Estos serían los ejes. Esos son los tres grandes ejes sobre los cuales nos vamos a manejar. Y sí, buscar imaginación, yo creo que el fenómeno de ayer, que nos sorprendió, insisto, tiene que ver con que cada persona, cada ciudadano que no fue a comprar, se sintió un actor, se sintió realmente haciendo algo en pos de evitar esta exasión que viene sufriendo diariamente por parte, no solo de los supermercados, sino de todos los formadores de precios. ¿Han tenido algún contacto, supongo, con el Gobierno Nacional, ustedes? O sea, no como usted, en el caso particular de Defensor de la Tercera Edad, sino en este marco de... No. ¿No? Hasta hoy no, pero sí las futuras acciones, obviamente, van a tratar de involucrar las conductas del Gobierno en términos de que se generen políticas activas que coadyuven a resolver el problema. ¿Y en cuanto a reuniones con el área de defensa del consumidor de la Nación, que también ha tomado algunas acciones en este sentido? Sí, lo tuvieron consumidores libres, ¿no? Ajá. En ese sentido, este, fue excluida la relación, digamos, no es, este, en contra de, sino en pos de resolver un problema. Claro, sí, sí, también, porque bueno, es el área del Gobierno que justamente se encarga de hacer algo parecido a lo que usted hace. Sí, inclusive muchos de sus componentes provienen de organizaciones. Sí. De ONG. Sí, sí, sí. El caso de Fernando Blanco Muñoz, que es el director, ¿no? Es de Unión de Consumidores Argentinos. Así es. Así que, en este sentido, no tendría que resultarle ajeno a este tipo de propuesta. Bueno, Semino, le agradecemos mucho este contacto. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Hablamos con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, una de las organizaciones, esta, de la Defensoría de la Tercera Edad, que junto a la CTA y a otras organizaciones y fundaciones relacionadas con el tema de defensa del consumidor, organizaron este boicot. Que, como nos decía, bueno, en el futuro, hoy definen cuál sería concretamente el plan de lucha, pero los ejes son estos, no protestas de alguna manera pacíficas, donde el eje se ponga justamente en terminar con estos abusos, según ellos definen, que se dan en las cadenas de comercialización. La realidad es que el precio no lo terminan de poner, lo super, ¿no? Lo super es cierto. Lo manejan, lo suben, lo bajan. Hicieron de la remarcación una conducta que hicieron, que se generaron un gran colchón para cualquier movimiento de precios que obviamente los benefician y perjudican a los consumidores, pero también hay que hablar qué pasa antes de que llegue el producto a la góndola, ¿no? Qué pasa con el transporte, qué pasa con los peajes, porque realmente no es que gane el productor, gana las grandes cadenas, sí, y gana todo un proceso y una cadena que hay en el medio, toda la logística, influye en el precio muchísimo. Y bueno, y acá las políticas nacionales son vitales. No sólo de control de los precios ya en góndola, sino también de lo que pasa en toda la logística. Es decir, desde que sale el producto desde el campo del señor que cosecha tomates hasta que llega el tomate a la verdulería o a la bandeja del supermercado, realmente hay un proceso que aumenta los precios de una forma totalmente descontrolada. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí. Sí puede ser. Conté de terror. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa Slave? ¡Esclavo! A ver, Mariano Gorodich está en línea, nos va a hacer de traductor uno de los hombres que más sabe de inglés en la Argentina. ¿Cómo te va, Mariano? Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿Slave qué es en inglés? ¡Esclavo! ¡Esclavo! ¡Muy bien, Mariano! ¿Cómo le va? ¿Saliste a correr? ¿Estás Mariano bien? Bien, ¿Vos? ¿Saliste a correr? No, estoy llevando a mi hija al colegio ahora. Ah, bueno, caminando, por supuesto. Sí, rápido, trotando, ¿no? Trotando casi, pobrecita. Sí, molando lleva. Pobre criatura. Mariano, bueno, no vamos a hablar de los 6 pesos del colectivo, de los transportes públicos. Yo he esperado pagar 6, terminé pagando 6.50, ¿cuándo? Pero, ¿por qué no te fuiste en Subte? Digo, 4.50. Claro, ahora hay que usar el Subte hasta que aumente. Hasta que aumente, hasta fin de mayo. Claro. ¿Qué va a pasar, Mariano? Nos preguntamos con Cecilia ayer, y es en serio que nos preguntamos, ¿qué vas a hacer con todas esas tarjetas que compraste a un precio más barato para hacer alguna diferencia o un negocio que nos recomendaste al aire? La tarjeta del Subte Pass. No, era para consumo personal, eh. A ver, parece droga, ¿no? Como si fuera, digo, no es para comercialización, sino para consumo personal. ¿Pero sabés que a partir de mayo no las podés usar más? Ahora, hasta el 31 de mayo hay tiempo para usarlas. Así que... ¿Que alcanza el tiempo? No uso más el colectivo. Claro, vas a gastarlas. Sí, sí, sí. Igual es un remanente. Acordate que era vieja de cuando costaba un peso diez. Ah, ya hiciste el negocio y ya lo hiciste. Sí, sí. Si te queda alguna... Estamos haciendo el cálculo. El 31 de mayo, ¿cuántas más o menos? Ahí estamos, estamos ahí. Hiciste un lindo negocio. Aparte, si después con esa plata fuiste y compraste dólares, bueno, hiciste... Claro, sí, sí. Un desastre. Te compraste un departamento. Una diferencia importante. Igual sabés que, en realidad, una vez que aumenta el Subte a 7 pesos con 50, Sí. Igualmente conviene viajar en Subte porque a partir de este... Si vos vas a los días al laburo y de vuelta, a partir del viaje 41 que vos hacés en el mes, con el aumento del Subte te va a costar 4 pesos con 50. Claro, sí. O sea, digo, te va a costar, digo, el Subte va a costar, el colectivo te va a costar un 50% más o 6 pesos con 50. Claro, sí, sí, sí. Cuando hablan de 6, el 6 es por dos paradas. Igual el viaje 40 si vas y venís... El 6.25 por tres paradas y en realidad dos paradas vos lo que tenés que hacer es ir caminando. Claro. Y tres paradas ir corriendo. El viaje... Cuatro, vas en bici si querés, ¿no? A partir de ahí. Mariano, el viaje 40, estaba haciendo los cálculos mentalmente. El viaje 40 si vos vas al trabajo y venís solamente en el Subte se te cumple el último día del mes. El Subte, para cuantos más viajes hacés, más barato es. Siempre durante el transcurso del mismo mes, entonces hasta los 20 viajes al mes es 7.50. Hasta los 20. A partir del viaje 21 y hasta el 30 baja a 6 pesos. Del viaje 31 hasta el 40 baja a 5.25 y a partir del viaje 41 ya te baja a 4.50. Ah, bien. Perfecto. Todo esto con los aumentos, ¿no? Sí, 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 sí. Mariano, te llamamos en realidad porque tuvimos un... No por este tema, pero bueno, nos fuimos de tema sin haber entrado en el mismo. Pero tiene que ver con una noticia que leímos en el cronista hace unos días. De hecho, el primero de abril cuando vos comentabas algo que ya se sabía, pero que lo dabas en ese momento como la noticia del día y que lo era. Que era desde que el primero de abril se podían tener cajas de ahorro y tarjetas de débito gratis. Y... Claro, sí. A ver, si vos tenías solamente la caja de ahorro y le estabas pagando, ya automáticamente los bancos te dejan de cobrar. Pero la mayoría de la gente tiene, además, una tarjeta de crédito. Entonces, por eso sí te cobran. Claro. No solo que te cobran, sino que te cobran bien porque van a aumentar, se anunciaron los bancos que van a aumentar un 20% todas las tarifas. Por lo tanto, digo, hoy tener una tarjeta de crédito de mantenimiento, no más, este sale 50 pesos por mes. Este, más de renovación anual, otro 50 pesos por mes. O sea, te sale 100 pesos por mes para empezar a hablar. Tener una tarjeta de crédito. Yo te cuento algo que me pasó. Si vos tenés un paquete en el banco, tenés que darlo de baja y pedir, no, únicamente la caja de ahorro y la tarjeta de débito gratis. Te cuento algo, Mariano, que me pasó este miércoles, que ya era 6 de abril, voy a un banco y le digo que quiero abrir mi cuenta, voy al Banco Ciudad, y digo, quiero abrir una caja de ahorro. Sí. Y le consulto, es gratuita, ¿no? Y me dice, no, tenés un costo de 45 pesos por mes. Le digo, pero cómo, ¿no? Era que ya a partir de abril estaban las cajas de ahorro gratuitas. Y la chica me dice, ah, no, no sé, me dice, algo, algo me suena, algo escuché, me dice, pero acá no nos llegó ningún comunicado. Así que no pude abrir mi caja de ahorro gratuita. ¿Salió la circular del Banco Central con todo este tema? ¿Ya está todo teóricamente en funcionamiento? Es raro, porque, a ver, los bancos obviamente, ¿qué van a hacer? Van a tratar de venderte un paquete, pero lo que vos tenés que hacer es siempre exigirle que te den la tarjeta... La caja de ahorro gratis. Claro, o sea, la caja de ahorro y la tarjeta de débito gratis. E ir a otro banco, digo. ¿Pero era obligatorio desde abril? Pero claro, el negocio del banco es cobrarte por productos, entonces siempre van a tratar de decirte, mirá que no incluye las promociones, mirá que te perdés esto, de meterte en algún paquete. Es empezar y luchar. Pero, ¿supuestamente era obligatorio para los bancos a partir de abril? Sí, claro. ¿Por qué ella me dice que no le llegó ningún comunicado y que no se podía abrir? Pero tratan de ser perro. Pero me decía que me iba a cobrar 45 pesos por mes. Hay una defensoría del cliente bancario donde se denuncian muchas de estas acciones que hacen los bancos y que pasan muy a menudo. Pero... Es decir, de vuelta voy a ir a otro banco. Claro, la chica me dijo que me cobra 45. No vas a poder tener la tarjeta de crédito. Y lo que antes te costaba 80 pesos por mes, ahora te va a costar 100. Y cuidado de pagar el total y no pagar el mínimo en la tarjeta, porque ahí también, digo, ahí el costo financiero total es el 100% anual si vos llegas a pagar el mínimo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pedir hablar con un superior o cómo puedo resolverlo si quiero abrir mi caja ahí? Sí, 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 claro. Porque la chica me decía que me iban a cobrar 45 pesos por mes, pero que si yo usaba la tarjeta una vez por mes, esos 45 pesos no los pagaba. Claro, sí, eso lo tiene hace mucho el Banco Ciudadero. Claro, pero no me daba la opción de abrir la cuenta que yo quería. De si usás o no la tarjeta de débito que te conviene, digo, hacer también, usar la tarjeta de débito porque después te devuelven el 4% del IVA. Claro. Pero, digo, y en definitiva la vas a usar, la tarjeta de débito. Así que en realidad, digo, eso lo podés aceptar. Pero sí, hablar con el gerente de las sucursales, digo. Bien, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Siga ahorrando. Después nos das algunos topics con los nuevos aumentos. Claro, ahora estoy cruzando porque el semáforo está en verde. El semáforo que está 100 metros, ¿no? Está en verde. Entonces estoy haciendo una corrida en Pernales porque es como que yo cuando veo un semáforo en verde me siento y voy ¡bum! Aprovechá todo hasta el semáforo en verde. Muy bien, bueno, siga corriendo nomás. Un abrazo grande. Abrazo. Chau. Mariano Gorodiz, bueno, periodista del Cronista, que nos contaba esto y frente a los casos y a la realidad, ¿no? Como por ahí hasta en un banco importante como Banco Ciudad, porque estamos hablando de un banco público de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se te hacen los giles y tratan de pasarte, si pueden. En este caso, desconocían un hecho, aparte, bastante impactante, ¿no? La noticia no es una noticia menor y que no salió en los diarios. Salió en todos los diarios, en todos los medios. Es una muy buena noticia esto de que se podría tener caja de ahorro y tarjeta de débito gratis. ¿Qué sucursal era? Era la de Salguero y Santa Fe. Salguero y Santa Fe, es decir, que no era una sucursal perdida al Banco Ciudad en los barrios abandonados por la suerte del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco era una del interior del país, que bueno, capaz no le llegó la información con él. Claro, bueno, pero el Banco Ciudad para el interior, no sé. Ah, no, no sé si está. Pero, pero bueno, hay zonas más alejadas de los centros. No, pero yo dije, es un banco público, sí o sí, ahí me lo tienen que hacer. Yo dije, capaz uno privado se hace más el... Los giles. Los giles, claro. Pero el público, bueno, supuse que me lo iban a... Voy a aprobar en otro. Me suena más a picardía, en este caso por ser el Banco Ciudad y todo, me suena más a desidia e ignorancia del... Pero que no puede pasar, que igual es imperdonable. No, no, igual tenía que volver porque me pedían un montón de cosas para poder sacar la cuenta. En ese caso, bueno, eso está bien, te pidas los requisitos. Así que después voy a volver y lo voy a intentar nuevamente con los requisitos que me piden. Y nos contás, y le contamos después a Mariano también para que haga una nota al respecto, porque la verdad es un tema, ¿no? Que el banco, que los bancos desconozcan esto, es algo para investigar por lo menos. Bueno, zonas 8 y ¿cuánto? Y un minuto. Y un minuto, bueno, volvemos un ratito con más tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Comienzo de espacio publicitario. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Hemos impulsado la Ley de Promoción Industrial con la finalidad de definir políticas de Estado que favorezcan el asentamiento de emprendimientos productivos, que generen nuevos puestos de trabajo y que utilicen materia prima originaria en la provincia. A dos años de su implementación, ya se producen con valor agregado maquinaria pesada, medios de transporte, caños de acero para la industria, bloques de hormigón y estructuras eléctricas, nuevos proyectos de desarrollo en la industria cerámica, pisos de parquet y muebles, telas y fibras de algodón destinado a hilados. Y se encuentran en etapa de construcción, establecimientos dedicados a la producción de biodiesel, aceite de soja y derivados de la minería, habiéndose habilitado y encontrándose en desarrollo más de 40 emprendimientos fabriles con una inversión superior a los 560 millones de pesos, que generan ocupación directa e indirecta de más de 2.400 operarios. En tanto, se han creado y equipado 38 agencias y subagencias de desarrollo regional, se han financiado más de 80 proyectos productivos Pro Carne, se asistió a 2.271 familias mediante el programa Pro Granja, y 4.900 minifundistas y medianos productores fueron beneficiados con el programa Pro Agro. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Fin, espacio publicitario. En Ecomedios, hacemos periodismo en equipo. Estamos en voz, somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informados. De siete a nueve, Pablo Galeano, te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo, y te muestra las tendencias. De nueve a once, Hugo Grimaldi, repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en periodismo a diario, junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las once, Carlos Clerici, junto a Alejandra Zuccoli, reflexiona las noticias que pasaron y te cuentan lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Galeano, Grimaldi, Clerici, el equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos, somos tu voz. La información que pasa por Ecomedios está en ecoyaveinticuatro.com.ar Ecoyaveinticuatro.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios mil doce veinte. Dice el diccionario, tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones a decundencia. Detender, propender, inclinación o propensión en las personas y las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido Es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines Tendencias, las noticias del mañana Han pasado seis minutos desde las ocho de la mañana Seguimos aquí en Tendencias, ¿con una temperatura de cuánto Cecilia? Diecinueve grados seis décimas y comenzó a llover ¿Comenzó a llover? Se adelantó la lluvia Muy bien, qué alegría, porque vos no trajiste paraguas y yo sí traje piloto Qué suerte Me gusta, me gusta verte sufrir, ver sufrir en general a la gente que no le gusta la lluvia Te encanta, te encanta A mí me encanta la lluvia, el frío, la gente protesta, no le gusta nada Sí, me pones el aire a todo lo que da Sí, abro la ventana, pongo el aire, soy un poco práctico Decí que paga igual Manuel Marbaso, así que no me importa nada Pero en todas las luces, un desastre Cuando llegue la cuenta te van a venir a agarrar, mira No, no salgo corriendo, yo el veintipico, no sé cuándo llegan las cuentas Me llegó el gas el otro día ¿Te llegó? Me pagaba cinco pesos, ahora pago setenta, no me importa nada ¿Cinco pesos pagabas? Sí Porque no usabas nada, no usabas el horno vos No, tenía cerrado el departamento Ah, está bien Estaba en obra Ah, no ¿Cuánto pagás ahora? Y pagaba setenta con el gas cortado Imagínate Qué lindo Sí, Iván no me importa A mí no me llegó todavía Me gusta que la gente sufra Que pague lo que Que después, mirá, el otro día estaba en un Fui a un restaurante Fui a un restaurante y me senté en una especie de barra, ¿no? Sí Fíjate que en los restaurantes tenés, este Es una parrilla, ¿no? Ajá Entonces en la barra, cerca de la parrilla Con un amigo La verdad que a mí no me gusta sentarme la barra Pero mi amigo sí Es medio incómodo Yo no elijo la barra No, aparte no tenés lugar Yo no entro Porque está muy cerca la silla Que está fija Del mostrador Ah, no te entran las piernas Sí, sí, sí Tengo que comer con las patas abiertas Un desastre, bueno Y te sentás al lado de personas que no conocés Remolesto No podés hablar Tranquilo Aparte te hablas de costado con tu amigo Bueno, pero a él le gusta ahí Jugar a que está en el pueblo Que es un hombre del interior Ajá Este, por ahí acostumbran a eso Qué sé yo Viste que el interior es así No puede ser Si es de pueblo o del campo Sí Bueno, la cuestión es que Este hombre del campo Estábamos hablando con mi amigo del campo Y hablábamos Las típicas pavadas Que se hablan Viste que barba Los aumentos No sé qué Y ese problema es estar en la barra El tipo que tengo al lado Se pone a hablar con su mujer Pero en realidad me hablaba a mí Eh, que se jodan estos Que se jodan Lo votan Y después se quejan Todo así Toda esa situación Bueno ¿Y cómo sabía Que ustedes sabían No, nada Porque igual por las dudas decía Por las dudas, claro Y me dice mi amigo Yo para colmo no lo voté Y me dice Yo voté a Margarita Lo hubiera dicho Si hubiera levantado Y le hubiera dicho Señor Señor, yo no lo voté Yo no lo voté No, no Nos tiraba con una chura quizás Bueno Tenemos noticias ¿Qué dice el cronista El día de hoy? Dice Tras ser imputado Macri se puso a disposición De la justicia Y dijo No tengo nada que ocultar Muy buena la tapa De página 12 Al respecto, ¿no? Sí Panamacri Dice Panamapapers En Argentina Por supuesto La página Si tienen posibilidad De verla La tapa Digo de página Toda la tapa El 100% De la tapa Con este tema Sí Y una fotito De Macri espejada ¿De Macri? Espejada Tiene un espejo Está duplicado Macri Macri frente al espejo Claro Ajá Bueno Sí, sí Se está mirando ¿Qué más? Llega Rossi a tribunales Acá me dice El señor Alberto Ah, bueno Todo el tema Bueno Vinculado a la ruta Del dinero K Sí, ¿qué más? Después El cronista dice El Banco Central De la República Argentina Crea un instrumento Indexable Para activar El crédito hipotecario Sí Irsa prevé Invertir 460 millones de dólares En shoppings Oficinas Y viviendas Sí, bueno A mí Estas Estas noticias Estas noticias No me generan Ninguna Este Ningún interés No No me generan A ver ¿Qué tiene de productivo Abrir un shopping? Que la gente vaya Un día de lluvia Claro Para protegerse De la lluvia Está bien Tenés razón Listo Oficinas ¿Qué tiene de productivo Que Irsa haga oficinas? Que la gente trabaje Que la gente trabaje No No genera trabajo Salvo a la construcción No Como me decís Se reactiva un poquito A la construcción Pero en realidad Abrir una oficina No te mueve Ninguna Perímetro La verdad que Que este tipo de cosas Les genera beneficios A Irsa Y no mucho más Vamos a ver Como En cara La noticia El cronista Porque la verdad que Es una Es preocupante ¿No? Que haya tanta Poca Movimiento En otras actividades Que realmente Le genera al país Trabajo Una industria Podrían hacer Movimiento De la economía Real Y no Que abran Y no que abran Shoppings La verdad No sé cuál es la noticia Y cuál es la gracia Además ya hay Shoppings acá ¿Eh? Ya hay varios Shoppings Sí, aparte es un país Que es un país Pobre el nuestro No es que estamos En Miami En Panamá Justamente Donde sí Tenés un montón De Vos sabes que El otro día Con este mismo amigo Me mostraba Porque él había Estado en Panamá Ajá Y me mostraba Unas fotos Sí Que yo voy a ver Si se las pido Porque realmente Me llamaba la atención Me mostraba Unas fotos Ah, las colgó En el Facebook Voy a ver si las encuentro Unas fotos De unas shoppings En Panamá ¿No? Sí Que a él Le llamaron la atención Y Había Locales Todos los locales De las primeras marcas VIP Premium Estaban supuestamente Louis Vuitton Fendi Gucci Tirame alguna más Este Bueno, todas Todas, todas Todas Estaban Las que Una cartera De esas Te salen No sé Diez mil dólares Sí Bueno Todas esas Esas marcas ¿No? Esto Ya es un dato ¿No? Era todo como caminar Por la Por alvear Y Después De estos Super mega shopping Tops Ajá No había nadie Aparte En el En los En los shoppings Claro Típico Lugar de lavado Era para turismo No, no, no Si no hay nadie Si no hay nadie En un lugar Que te da el local Pérdida Nada ¿Entendés? La gente llamaba A que no fueran Es más Por ahí Si entra uno Y compra una cartera Mirá este desubicado ¿Cómo me arruinó El día Que tengo Para justificar Ingresos Y ahora ¿Qué hago con esta plata? Bueno No, no Notable Notable Bueno Un país Justamente muy cuestionado En este sentido ¿No? Después voy a ver si Pongo las fotos ahí En el Twitter En el Twitter Ahí está Perfecto Paratgay inicia este lunes El Roadshow Para pagar a Buitres Cristóbal López Vende su 70% Del Banco Finansur AFA quiere rescindir Con el Estado Y licitar la TV Entre privados Si También dice Acechado por las denuncias Renunció Jarvide Baez Se retractó De su acusación A Echegaray Y esos son todos Los títulos De cronista Eso es lo que nos informa Hoy el diario cronista Después En un momento En un rato Vamos a Indagar un poco Qué es lo que dicen Sobre Dos temas que me importan El tema de Finansur Y el tema de Irsa En un rato Seguimos repasando Más noticias aquí En Tendencias Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias De programación Más noticias Más noticias Más noticias ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos hablando de inversiones en shoppings, oficinas y viviendas por 460 millones de dólares. No es un número menor, es un paquete de proyectos que abarca en metros cuadrados unos 290.000 metros cuadrados. Va a haber un nuevo polo DOT, un edificio en Catalinas, que se consolida como un distrito financiero y también cambios en interior y el frente del Alto Palermo, del shopping Alto Palermo, que es como si fuera la nave insignia del grupo IRSA. 460 millones de dólares nuevos que llegan al mercado de los negocios de la Argentina, que van a ser destinados básicamente a shopping y oficinas. O sea, algo que no genera ni trabajo ni recalentamiento de la economía para nada. 167 de esos millones van a ir a Polo DOT, uno de los proyectos estrellas de la gente de IRSA, vinculado al shopping que lleva este nombre, al DOT, en Saavedra. ¿Lo conoces el DOT de Saavedra? Sí, lo conozco. Está bueno. Es moderno. Sí, es moderno. No pasa nada, ¿no? Digo, no, no, no. No es que trabaje que el hecho de que exista el DOT haya generado ni siquiera seguridad en el barrio Saavedra, porque la verdad que salís del DOT y tenés que salir corriendo y a los tiros para que no te agarren. Fui poco, fui poco a ese shopping. Bueno, recomiendo ir en horario diurno, ¿no? Porque si vas a la noche, por ejemplo, al cine, que hay un cine interesante, que es un cine premium, que comés y ese tipo de cosas, realmente es muy feo. Es muy feo el lugar. Bueno, un edificio, como decíamos, en Catalinas, con una inversión de algo así como 92, entre 92 y 100 millones de dólares. La cuestión es que esta empresa del señor Elstein, IRSA, presidente del grupo, no va a generar movimiento en la economía, hacerlo para los bolsillos de la gente de IRSA. Vos fíjate que van a incluir otras zonas de inversiones, pues desglosando lo que van a ser estos 460 millones de dólares. Va a haber shoppings también en el distrito Arcos, que sumará 9.000 metros cuadrados. Hacemos intervenciones, como decíamos... ¿Eso es ahí en Juan Bejusto? Sí, el distrito Arcos es el que está por Belgrano. Es el que está... Ah, no, o es ese nuevo que está en Juan Bejusto. Para mí es el de Juan Bejusto, ese tipo de shopping abierto que hicieron. Sí, tenés razón, ese que está al aire libre, ¿no? Sí, ahí nos dice Alberto que sí es ese. Sí, 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 que hay también, hay como si fuera outlets. Es como un outlet de marcas... Las primeras marcas, sí, de marcas importantes. En el abasto también se van a construir dos torres residenciales, en el espacio aéreo sobre el hipermercado Coto, que está ahí en la calle Anchorena. Bueno, hay un montón de cosas que incluyen esta plata, ¿no? Y bueno, esto se hizo un anuncio en una conferencia de prensa donde Stein expresó estar gratamente impactado por lo que el gobierno ha hecho en estos meses. Fomenta la inversión, dice, a largo plazo. En comienzo de un ciclo de mayor velocidad de inversión, dijo. Ahora, si está fomentando el gobierno este tipo de inversión, a mí no me resulta una buena noticia. Es lógico que el señor Stein sí. A mí no, a mí no, que le genere alegría al presidente. ¿Y de las viviendas no dice nada? ¿De las viviendas? Sí, bueno, habla de una gran oportunidad en materia de las unidades de vivienda. ¿Qué sé yo? Dice que es una buena iniciativa porque se bajan los niveles de inflación con esto, que es un instrumento interesante, el tema de unidades de vivienda, que tiene que ver con proyectos del Banco Central. Pero la realidad es que estamos viendo ahí desgrosando las inversiones y esto, y va la mayoría a shopping y oficinas, ¿no? Así que la verdad que no va a generar gran cosa. Una forma de luchar contra la pobreza, dijo el Stein, con respecto a los proyectos y las iniciativas que toma el gobierno en esta materia. Yo la verdad no la veo. No, por ahí alguien me tiene que venir, alguien de Irsa, y explicarme cómo Irsa lucha contra la pobreza y cómo el gobierno, con medidas que benefician a Irsa, lucha para la pobreza. Yo, así, por ahí soy muy bruto, la verdad no lo entiendo y no lo veo. Si alguien me lo puede explicar, agradecido de estar. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tozudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. ¿Sí? ¿Sí? Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví y ya no estabas más, desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Vivir a su voz es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir, la chica de blanco llegó por mí. Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos, mujer. Y así sos vos, y así sos yo, somos tan distintos, mujer. Y así sos vos, y así sos vos, y así sos vos, y así sos vos. Y eso que está, fueron las mentiras para volverte a ver Y yo que te dejé, no me diste tiempo para poder volver Y así soy vos, y así soy yo, solo estás distinto tu querer Y eso que está, fueron las mentiras para poder volverte a ver Somos tan distintas mujeres 25 minutos pasan de las 8 de la mañana Tenemos 19 grados, 2 décimas de temperatura en Buenos Aires para hoy Recordamos que la máxima va a ser de 23 grados y que va a llover Así es Iba a llover a la tarde pero ya empezó a llover ¿Quiénes estamos haciendo tendencia ya que estamos? Alberto Ferrari en la producción, Javier Martínez en los controles, Pablo Galeano en la conducción Qué grande ese chico Es un genio Cecilia ayer en la locución, también a otra grande de la locución argentina Obviamente Les recordamos que hay una jornada de municipalismo para concejales Esto es hoy y mañana El Comité de la Provincia de Buenos Aires y su Instituto de Políticas Públicas Organizará una jornada de municipalismo para concejales La misma se llevará a cabo entre los días 8 y 9 de abril En el auditorio del Comité de la Provincia de Buenos Aires Esto es en Avenida Paseo Colón 669 Esto es abierto a toda la gente No es gente de un partido solo Por eso lo anunciamos acá En Tendencias Y te acabo de mandar, fíjate en el mail una noticia Que tiene que ver con una actividad de Cascos Blancos Cascos Blancos, ustedes saben, es una comisión que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación De Cancillería, la tenés Habla de una reunión que hay en Washington Está cargando Ah, bueno, bueno, bueno Hay Cascos Blancos, ahí me llevo Sí, ¿por qué no nos comentás de qué se trata? Dice, este viernes 8 de abril en Washington Cascos Blancos participará de la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA La Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Participará de esta reunión que realizará en Washington este viernes En el marco de este viaje, el presidente de la Comisión Cascos Blancos, embajador Alejandro Daneri Se reunirá con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes El Secretario General Adjunto, Néstor Méndez Y el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, Neil Parsan En la reunión se abordarán temas relacionados con la gestión de riesgo de desastres Y la agenda de la OEA para una acción multilateral Con el fin de construir sociedades con mayor capacidad para afrontar las adversidades El escenario actual de los desastres afecta cada vez a mayor número de personas Mayores pérdidas de los sistemas productivos y degradación ambiental Con la consecuente pérdida de recursos naturales La Delegación Argentina de Cascos Blancos cuenta con un liderazgo reconocido en la región A través de las más de 260 misiones de asistencia humanitaria internacional que ha dirigido Así como el impulso que viene dando al Plan Interamericano para la Prevención La Atención de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria La presencia de Cascos Blancos pretende promover un mayor diálogo regional En torno a esta temática con el fin de ejecutar acciones rápidas y efectivas Para lograr una recuperación y reconstrucción que permitan el desarrollo sostenible También, en el contexto de este viaje, el presidente de la Comisión Cascos Blancos Se reunirá con la directora de la Organización Panamericana de la Salud Carisa Etienne Y con el director del Departamento de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro En casos de desastres de la OPS, Ciro Ugarte En tal sentido, la Comisión Cascos Blancos proyecta consolidar y profundizar Las áreas de articulación que vinculan ambas instituciones Generar nuevos ámbitos de colaboración Y continuar fortaleciendo su participación en la coordinación de los equipos médicos de emergencia En el marco del Plan de Acción para Coordinar la Asistencia Humanitaria en las Américas Impulsado por el Consejo Directivo de la OPS Comienzo de espacio publicitario La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires Convoca empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea Adelántense al Acuerdo Mercosur-Unión Europea Trabaje en conjunto con la Cámara Asociase sin cuota de ingreso Llamando al teléfono 4816-5900 O enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar Lo esperamos Fin espacio publicitario Podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar ecohd punto com punto ar Conectate con nosotros youtube punto com barra ecomedios mil dos veinte Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano Auspicia este programa El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar 1, 2, 1, 2, 3, 4 Some love is just a lie of the heart The hope remains of what began with the passion and start And they may not want it to end But it will is just a question of when I've lived long enough to have learned The closer you get to the fire The more you get burned But that won't happen to us Cause it's always been a matter of trust I know you're an emotional girl Think of the love for you to not lose your faith in this world But I can't offer you truth But you're gonna waste a moment of truth It's hard when you're always afraid You just recover and never believe He was betrayed So break my heart if you must It's a matter of trust You can go the distance With too much resistance I know you have doubts But for God's sake don't shut me out This time you've got nothing to lose You can take it, you can leave it Whatever you choose I won't hold back anything And I'll walk away a fool or a king Some love is just a lie of the mind It's made believe until it's only a matter of time And some might have learned to adjust But then it never was a matter of trust 34 minutes Pasan de las 8 de la mañana Seguimos con 19 grados Pero en este caso 2 décimas Bajó un poquito la temperatura Capaces por la lluvia que ya se largó Y ahora tenemos una buena noticia Buenas noticias Y algo que celebrar Buenas noticias Que me alegren la vida Buenas noticias Y algo de felicidad Hoji Yamaguchi ¿Eh? Hoji Yamaguchi Es un ingeniero japonés Claro De software y hardware Que está desarrollando un dispositivo Que va a permitir a los perros Comunicarse con sus dueños Ah bueno ¿Vos tenés mascotas? Yo tengo, se llama Angelo Angelo Si yo no le puse ese nombre Me muero Bueno, ¿cómo le dicen Angie, Angie? Angelo Así le dicen todo el nombre Angelo Angelo, vení para acá Bueno, vas a poder saber Que quieres Angelo Dice Si no ladra ¿Cómo que no ladra? El único caniche que no ladra Ah, yo que también conozco otro Que casi no ladra O sea, solamente ladra cuando vos llegás No, este solamente ladra cuando Pero ladra una vez Cuando suena el portero eléctrico a un timbre Claro, ahí, cuando suena Pero cuando suena Cuando llegás, no Ladra nada más Claro, sí Uno hace Y llora después Sí, exacto ¿Así? Sí El Inupasi Diseñado como si fuera un arnés Se coloca en torno al cuerpo del animal Cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca Y un LED a todo color En la parte posterior Que permite visualizar En qué estado emocional se encuentra la mascota Ah, mira Si está exaltada Sí La luz va a ser roja Roja, me imaginaba Si está relajada Azul ¿Que vos ya lo viste esto? Blanco Azul Azul Sí Si se siente feliz A ver, feliz verde No Aparece un llamativo arcoiris Pero sí Un arcoiris Varios colores Pero si está concentrada La luz que se verá será blanca Está pensado para perros de entre 4 y 40 kilos Y estará disponible en gris, rosa y azul Y la batería aguantará unas 5 horas Dependiendo del uso Aunque el investigador aseguró Estar trabajando en ese punto en particular Para lograr ampliar su duración Pero la magia que hay detrás de este dispositivo Es un algoritmo que se basa en el análisis De las variaciones del ritmo cardíaco del animal Y que establece unos patrones Para saber cuál es su estado emocional Bueno, bueno, interesante No le creo nada igual que este aparato sirva Pero igual está bien Está bien, es una buena noticia Pero está bueno Bueno, si usted lo dice Sí Bueno, adelante Tendencias Conté de testamento Conté de tenaz Conté de totalitario Conté de trampa Conté de tranquilidad Conté de tapujo Conté de títere Conté de taquilla Conté de tesón Conté de tumba Conté de tozudo Conté de transmitir Conté de trampa Conté de trascendente Conté de tedio Conté de tempestad Conté de tilo Sí, sí Bueno, seguimos aquí en tendencias Estamos comunicados con Francisco Muñoz Los procuradores penitenciarios de la Nación Frente a una información que queríamos analizar con él Y que nos la hiciera entender Porque en principio es una buena noticia Tiene que ver con la ratificación Que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación Sobre la competencia de la Procuración Penitenciaria de la Nación Para inspeccionar establecimientos donde están detenidos O establecimientos de detención donde están alojados Mejor dicho, niños, niñas y adolescentes Dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ¿Esto por qué es, Francisco? ¿Por qué no los dejaban entrar? ¿Cómo te va? Buen día Esto es una de esas cosas que pasan en este país Que no parece Los promotores de la defensa de los derechos de las personas Son los que se autolimitan cuando los órganos de control Para ver si cumplen con lo que van a dar la ley Nos ponen en el ojo de la tormenta Así pasó con el Ministro Kirchner Que cuando nosotros intentamos ingresar Por facultades propias que nos daban la ley Porque no es que íbamos a expulsión Para verificar cómo se llevaba la detención De los menores, niños Adolescentes Dictó una resolución que nos prohibió la entrada Dictó una resolución internamente increíble Diciendo que no teníamos facultades Para ingresar a estos lugares Cuando la ley específicamente dice Que estamos habilitados para hacer Control sobre la vigencia de los derechos de las personas Que están privadas de la libertad Sí, 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 es una barbaridad Porque aparte Son personas, ¿no? Sí, claramente Y esto debó a un debate En el cual Aparte de innecesario Se estuvo rodeado de algunas actitudes maliciosas Porque en principio Nosotros quisimos Que esto se solucionara Como hicimos en otras oportunidades Con un diálogo institucional Explicando cuál es la razón Por la cual nosotros Nosotros teníamos facultades De ingresar No solo facultades por ingresar Sino también de supervisar El respeto de los derechos humanos De las personas Que estaban detenidas En estos lugares Que eran los institutos de menores Por supuesto Nos dijeron que no Que bueno Sí, que podíamos Pero después dijeron que no Pero ¿Por qué no lo hacemos después Que pasen las elecciones? Pero no estas últimas Las anteriores Para que tengan una idea El largo camino Que tuvimos que hacer Cuando pasaron Esas elecciones Insistimos Naturalmente Empezar a hacer nuestro trabajo Dijeron Tampoco Ustedes pueden ingresar Bueno Nosotros teníamos tradición De ser muy exigentes Naturalmente Y la tenemos Con relación Al cumplimiento De los organismos Respecto de Los derechos Consagrados Por la institución Por los medios internacionales Y siempre Y bueno Fue tanto El ir y venir Que decidí Plantear una cuestión judicial Diciendo que se nos estaban Secuestrando facultades Y naturalmente En primera instancia Nos dijeron La razón Pero no nos dieron La razón Por nuestra ley Sino porque Ya entonces Había Otras 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 leyes Como una de La ley De la creación De adhesión Un protocolo Facultativo Contra la tortura Y nos pareció Que eso Impropio Si no nos Reconocían La ley De origen Por supuesto Apelamos En segunda instancia Tuvimos una sentencia Catastrófica Yo me explico Que se han abogado Que hayan hecho Esa sentencia Y no se recorrió Un recurso extraordinario A la corte Y la corte La verdad Hizo un pronunciamiento Que para nosotros Es Digamos Importante Y va el mejor Que hemos tenido Entre muchos otros Que el mejor Por cuanto Nos reconoció No solo La Posibilidad De ingresar Sino que en realidad Lo fundó Con las leyes Que dieron Un respaldo A la institución Y Naturalmente Mandó A quizá El expediente A que los jueces Vuelvan a dictar Sentencia Ratificando No solo La facultad Sino ampliándonos La jurisdicción A otros Ámbitos De la De 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 Organismo De Cierro Moñuelo Operativamente Ustedes ya están En condiciones De De Entrar Normalmente Entonces Preparado Escúcheme ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bien Ustedes ya están En condiciones De ingresar Entonces A partir de esto Que dice la corte Tenemos Tenemos El equipo Nuestro Como afilado Hace tiempo Que nosotros Venimos trabajando Y Nos reunimos Y dándole Importancia A Para Integrar Un equipo Con recursos Humanos Propios Para hacer Trabajo Sí, sí, sí Digo Pero A derecho Según Pues Ustedes Por más que Tenían el equipo No los dejaban Entrar Ahora con esto De la corte Sí No En el último tiempo Yo hablé Esto con el actual Ministro Sí Y le dije Que por qué No No cambiábamos De política Y no No Derogaban Ese Esa Resolución Interna Porque nosotros Veíamos que Veíamos que En la corte Podíamos tener Gran chance De que Viera un resultado Como el que dio Como el que dio Dijimos Si en realidad La culpable Fue la gestión Anterior Para no quedar En el video La culpable Fueron los Los que tenían Esta Se apoyaron En toda esta decisión Por cada Un buen manifiesto Ustedes no tienen Que ver Pero bueno Se demoró Y salió La resolución De la corte Muy bien Francisco Muñoz Una buena noticia Entonces Para que vuelva La Procuración Penitenciaria De la Nación A hacer la tarea Que debe hacer Que es defender En este caso Los derechos O ver Por lo menos Que se cumplan En este caso En el caso De los niños Un abrazo grande Hasta luego Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación De indios Que dominaba En la guayana francesa Y brasileña Ah Te cambió los pies Y que ahora Sos un tipo más Y que poco a poco Te fuiste yendo Y que poco a poco Te fuiste yendo De nuestro lugar Te sienta bien el sol Te sienta bien Esta vez una versión rara No, no, no salió el aire En los cantos No, por Dios Salió, salió No, no salió el aire No, 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 no Está muy mal eso Está muy mal Está muy mal Vos sabés que tengo ganas De... ¿De qué? De probar algún medio De transporte alternativo Ajá Porque viajé en colectivo Seis cincuenta Subte todavía Cuatro cincuenta Parece barato Ahora el Subte Una barbaridad Me dijeron Que lo que sale bien Me dijo Dietrich ¿Qué le dijo? El hombre que sube A los helicópteros ajenos Sí Que sale bien el helicóptero Ah, mira Podríamos probarlo Y nosotros ya tenemos Nuestro helicóptero Sí, pero yo no me animé A subir todavía Bueno, estamos en comunicación Telefónica con nuestro Helicóptero exclusivo Y con nuestro Sergio Sousa Allí arriba A ver, escuchá las aspas ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te estás yendo ahí abajo? Acá bárbaro Con una envidia Mirá, porque estoy pagando un montón Por movilizarme en la tierra Mientras vos estás disfrutando De allá Alta en el cielo No, te digo que comparando Con el resto de los transportes El helicóptero te sale baratísimo Está baratito el helicóptero Sí, sí, sí Está a un lado, tenés cuidado Sí, está complicado Son acá de corriente De 9 de julio Muy complicado El bajo muy complicado Estado corriente Está lindo en ese sector Como para ir en skate Nada más porque no Una que otra moto No ves más nada que eso ¿Querés que hagamos un vuelo Sobre las noticias? Más o menos ¿Tenés idea? Sí, sí No, no, idea no tengo Pero contame vos Bueno, mirá Tenemos próximos trenos En los cines argentinos Los ricos no piden permiso Viajan en colectivo Es una producción nueva Sí, sí La verdad que sí Se pone lindo el ambiente Arriba de colectivo Sí, sí, sí Ya no tenés que juntarte Con la chusma Exactamente Sí, no tenés que juntarte Exactamente Bueno, después estamos ahora Sobrevolando sobre China Estamos viendo una ciudad Así, un nuevo desarrollo Que se ha hecho Ahora la velocidad A mí me sigue impactando Disculpame Primero la calidad De la comunicación Arriba del helicóptero Porque no suele pasar esto Y después la velocidad No te escucho bien Con la que te la das Es una cosa Que le ponés premium, ¿no? Sí, sí Le ponemos premium Aparte es un helicóptero Digamos De una compañía seria Digamos Bueno, China Ciudad Fantasma No sé si tenías eso No Es una ciudad Para 10 millones de personas Y viven solamente 50 mil Ah, mirá vos Sí, sí, sí Una ciudad Así Van a bautizarla Esta ciudad Panamá Justamente La van a cambiar el nombre Sí, porque es una ciudad Que no hay mucho Bastante parecida a Puerto Madero Podés caminar por ahí En zig zag Que no te vas a chocar con nada Exactamente Vos sabés que Fijate después Si podés bajar un ratito Ahí en China Y ver si hay como en Panamá Esos shoppings Importantísimos Y vacíos de gente Que vos decís ¿Para qué está? Justamente está para eso Para perder plata Exactamente Es una Es un Show Venture Que hizo Una empresa china Con Irsa justamente Ah, mirá vos De los edificios Son oficinas De los restos son shoppings Está bien Está muy bien Sí, todo es muy productivo ¿Qué más? Nos estamos yendo a México Te digo porque acá China está bastante Feo el clima ¿Por qué? ¿A la playa? ¿Por qué ruta agarrás? No, estoy cruzando Cruzando el Atlántico de derecho Aprovecha Aprovechar las corrientes de viento Más o menos Porque ahí se ahorra Un poco de nasta Está bien ¿Y ya estás? Ya estoy llegando Ya llegué Ay, qué rápido Qué problema es que Debes tener la salud ¿No? Porque pasar de un clima No sé En China está fresco Me dije recién Lo que pasa es que Este helicóptero Es como una mezcla Con un DeLorean Tiene motor de DeLorean Viste el auto De volver al futuro Sí, sí, claro Entonces como que va Venino Lo sentís tanto Digamos Sí, sí, sí Por eso Y usamos la misma nasta Que es la línea 39 De acá de Chacarita El DeLorean Usaba basura En las últimas Exactamente Sí, reciclaba Este está en eso En algo así Este noto Temblequeando Sí, sí El humo Es el humo Michael Este Mirá que no va El cartón directo No, no No va el cartón directo No, no Hay que separarlo Sí Bien, México No se sabés Que hay una presentadora Muy famosa Casi tan famosa Como la que tenemos Acá en el estudio Como Cecilia Scher Exactamente Cecilia No se sabés Le hicieron mucho bullying Porque apareció Dando las noticias Con una Calza Que le marcaba las partes Digamos Calza Pesuña de camello Le dijeron Y le dieron Para con todo Sí Y la mujer Esta se hizo famosa Con esto Así que teníamos Esa propuesta Desde acá Sabemos que es una cámara web Que no va a resultar lo mismo Pero que les parece Si pintamos calza Los tres Todo el elenco A ver si subimos el rating A mí Igual la calza tuya Es a faz Porque a la altura O al revés O al revés O das otra imagen Exactamente Sí, exactamente ¿Es transparente El helicóptero De tendencias? Sí, sí Ah, entonces listo Como el de la mujer maravilla Acá te tenés que cuidar De subir con pollera Nada Es como el avión invisible No te olvides De los calzoncillos Sí Y me estoy yendo Para Tucumán No sé si te... Sí, ubico, ubico Tucumán Sí, sí José Cá Caña de azúcar Caña de azúcar Muy bien Muy bien La provincia pequeña La biografía del primer año Bien aprobada Gracias Muy bien Sí, estamos acá Cerca de un hospital No sé si viste la... Uy, la clave de hospital Mujer embarazada de mellizos Le entregan uno solo Ay, sí Terrible Es un plan nuevo Que tiene el gobierno de Tucumán Vos... Dos por uno Dos por uno Se quedan con un pibe Como ya saben Que no lo vas a poder mantener Dicen que me lo quedo yo Claro Básicamente viene así la cosa Qué desastre, pobre mujer Exactamente Y ya aprovecho Que vos que sos un tipo Así como... Culto, leído Sí Y que sabés Sos bastante legulegio Ah, sí Usted dice No hay cuenta Que siempre tenés tu opinión legal Tengo un problema A ver Decime Mi chica Como se le dice habitualmente Llegó a casa Y me encontró con una mina En buenas en el baño Ah O sea, yo estaba mirando la tele Y la mujer estaba bañándose en el baño ¿Cuál de las dos? La que... La otra La amante No, la amante no La señora se estaba bañando en el baño Yo digo ¿Es legal que una mujer se bañe en el baño desnuda? Estando vos solo, no No, ¿por qué no? Sí, sí, sí No hay ninguna ley que dice Que no puede recibir gente Para que se bañe en mi casa ¿Es legal o no es legal? Legal ¿Es legal o no es legal? Es legal Gracias, Pablo Yo le dije lo mismo Pero no hay caso Estoy viviendo en casa Retiro Ahora Denunciala Denunciala En el... En el... Panamenia Pero está todo bien Se bañan igual que nosotros Lojita de papeles Pero nada más Nada más Che, y estás viviendo en el helicóptero Estoy viviendo en el helicóptero Un poco en Plaza Retiro Viste que hay Para bañarme Por ahí en la zona En el baño de la estación Está bien, está bien Bajás para ahí Para él pegar tu baño Y seguí Sí, sí Está bien Este... Me da un poco de pena No, no te pongas mal Ayer fue el día del acoso Del acoso callejero No sé si saben No, mirá No sabía No sabía Estaba con el bucocho No tenía No tenías idea No tenía idea ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto? No, no sabía El día del acoso... No tiene lánceres de arriba No, bueno Estoy ilustrando Que fue el día del acoso callejero Para que ella lo sienta A la carne propia Decide algún piropo Este... No, piropar Piropiar no es acosar Bueno Bueno, depende Que piropo Este... Esta organización Que montó el día del acoso callejero Este... Dice que Si que es este... Piropiar No es un halago Y que... A mí me piropean mucho Depende... Ah, sí ¿Qué te dicen? Mirá Este... Las señoras mayores Sobre todo Bajá del helicóptero No, te juro Las mujeres de más de 79 Me tiran mucha onda ¿Qué te tira? A veces es incómodo Sí, sí, sí ¿Por qué? Pero bueno Este... ¿Te pones colorado? Igual son damas, ¿no? Digamos Claro Como decía mi abuelo Lo mismo romper que desarrugar Hay viejas verdes Hay viejas verdes Hay viejas verdes Mirá vos Sí, sí, sí Mirá ¿Son sutiles, no? No No, no Van a la carne Van al hueso No tienen tiempo Vení, chiquito Vení, chiquito No, no Muy, muy... O sea Bien entradoras Ajá Me ha pasado en invierno Estar acá en México Sí, sí Vení a casa que te abrigo Con sombrero Yo uso sombrero en invierno Ajá Se para, estaba hablando con un amigo Se para una señora Con esos bastones de tres patitas Sí Sí, el tripo de ese Me dice Y me dice Qué lindo Te queda el sombrero Apa Vos también sos provocador Y yo, claro Y yo le digo Bueno, muchas gracias Y me dice Ay, y qué voz Apa De ahí para arriba Y después Y después Le contó Sí, lo que pasa es que es actor Le dice mi amigo Le dice Ay, yo actúe mucho en mi juventud Ya está Y se quedó apoyado en el tripo de mirándome como diciendo ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Y no, ahí, déjalo ahí No queremos detalles No, no, no Ahí pasaste a amasar una fortuna Ahí fue tu despego Bueno, más o menos Más o menos Bien, sobre volando Pero, ¿cómo fue? Perdón, ¿lo del acoso existió? ¿Fue el día del acoso? Hacer fue el día del acoso No sé si no estabas enterada No estaba enterada Hubo una marcha Hubo distintos meetings Respecto de esto Todo de mujeres Digamos, porque cuando veían un tipo Lo señalaban como diciendo Fuera de aquí Este, pero sí Casi en la boca Y dice que sí Que el piropo no es gracioso Que el piropo no es, este, ¿no? Depende No, yo opino que depende Algunos piropos sí Pero otros te dan ganas de pegarle una cachetada Claro, claro El ordinario El ordinario Los que son originales Hay ordinario creativo Sí, pero no Aunque sea ordinario creativo no va La baldosa y esas cosas Ah, eso es una rutina El creativo No, no, pero yo escuchaba Pero no ordinario Ahí puede ser Me puede hacer causar gracia Sí Yo tengo una amiga que dice siempre Con respecto al acoso El poder de Lola Que los hombres no comprendemos El poder de Lola ¿No? Como para entablar un diálogo Con una chica en la calle O en un boliche Sí, el poder de Lola Y después la impotencia De qué hago después de Lola Bueno Pero para abrir Dice que ella No sé si vieron Me estoy yendo para Tailandia En este momento Sí Sí, me estoy yendo para Tailandia Una de las cantantes más famosas De ahí de la zona Sí Murió picada por una cobra En escena No sé si sabes No No, en escena Sí, ahí está la escena En este momento Por encima del velatorio Donde se calcula Que concurrió más de un millón de personas Para despedirla Pobrecita Mala suerte tuvo Porque siempre hace este acto De cantar rodeada de víboras Me hace acordar a varios de acá Sí Y se apoyó con su rodilla Arriba una víbora Y la víbora que va a ser Pero hace siempre eso Y no le sacan el veneno Sí, le sacan el veneno Pero justo esa Se habían olvidado Ay, no te puedo creer Justo esa Justo esa Qué mala leche Y sí Le están haciendo juicio ahora Al entrenador de la serpiente Que dijo Es delito Tener una serpiente con veneno Entonces vamos todos en cana Va todo Tailandia en cana Bueno, Sergio Siga volando Sigo volando ¿Tiene alguna más? Una última Una última Me voy para la zona de once Sí A ver Estoy en once acá recorriendo Yo sigo en once a Tailandia Me están contando encontrar ropa Ropa para ellos No sé si saben que También los hombres Sufren este problema De no encontrar ropa Del talle adecuado Sí, del talle XL Yo uso calzoncillos XL Sí, va obvio Me cuesta conseguir La remera soy ese Pero el resto Lo he notado Lo he notado Sí, sí La gente aplaude en la calle Sí, sí ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa en once? ¿Por qué le costó? No se consigue ropa de esto Y se está formando una asociación En una parte de defensa del consumidor Para que ellos también tengan talle extra grande Mira Que puedan Sí, no son solo las niñas Bueno, pueden circularte Está bien Uy, no sé si Se apagó la ley Ya está Está cayendo En este momento está cayendo Se está cayendo, ¿no? Sí, igual lo velamos Tirate, tirate por la puerta O estés y ando al piso Hacemos el combo dos por uno Con el velatorio de Tailandia Listo Gracias Sergio Sousa Un saludo a los familiares Sergio Sousa No, que deben estar en este momento Sufrir No Chau No Hubo un tiempo que pensé que me pertenecía Un tiempo que creí que no me engañaría Sus ojos eran más sinceros que su boca Esa mirada que jamás olvidaría Ahí fue mi camino a la ruina Me abandoné a su amor Ahí fue mi camino a la ruina Me abandoné a su amor Estos son los callejeros, ¿no? Cecilia No ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Pierre Pierre Estos que imitan los redondos Porque son parecidos a los callejeros Que también hacen el falsete indio solar Es como un estilo Ya llegué al estudio, ¿no? Ya llegué hasta el estudio Es como un estilo nuevo Son todas las bandas iguales Sí Van cambiando los nombres Los nombres Sí, pero no Sí, es similar Sí, sí, es una farancio a los redondos ¿Te gustan los redondos, Uribaldi? Me gustan, pero coincido con él Lo que no encuentro es demasiada diferenciación Sí, ¿no? En general, claro, es una cuestión de generación Ustedes probablemente tienen otra música en los oídos Pero la verdad que me suena todo demasiado parecido Casualmente leí una nota a Stark ¿Se acuerdan? El bajista famoso Sí Rock nacional Y él decía que pasa eso Hay mucho chingui-chingui, ¿no? Dice que no encuentran la diferencia entre las bandas actuales Que todo le suena igual Pasa eso Un acorde y un riff Choreado en los rollitón mal hecho Eso dice él Yo le digo, le cuento algo De mi generación tampoco ¿Cuántos años tenés, Uribal? ¿Qué te importa? No, qué coqueto Mirá qué coqueto Es como la mierda A los oyentes Bueno, dale, dale Que lo digan los oyentes Adivinen No, lo que quería contar A la generación de mis viejos En los tiempos de ellos Decada el 40, ponele Sí Ahora se las cuentas vos No, bueno, pero el tango era lo que predominaba En cuanto a música Entonces Había grandes formaciones orquestales Que es más o menos como las bandas de hoy Nada más que hacían una música ciudadana, etcétera Y por lo que me contaban mamá Eran todos muy identificables Claro, rápidamente Todos sabían que era cada uno Y aún yo sé que en mi casa había Algún detalle extra musical Porque eran todos músicos, etcétera Pero identificaban a todas esas formaciones Y yo con el tiempo me acostumbré también Porque de escuchar, etcétera Pero ahora me resulta bien difícil Porque los acordes son distintos Porque los solistas son Son todos parecidos, todos iguales Igual viste que en esa época del tango También estaba el que hacía punta de lanza Y salía con algo nuevo Entonces inmediatamente la demás banda Se sacaba en un par de temas Parecidos como para no perder público Claro, claro, claro O sea, cuando pasaron de saloneros A un poquito más, este... Medio mezclado Ni te cuento cuando en la década del 60 Apareció Astor Piazola En mi casa, ya te digo Tangueros Se hacían cruces ¿Cómo para hacer esto? Sí, sí, sí Era como... En cambio Claro Y si bien el tango venía evolucionando Bueno, a partir de Piazola Se transformó en otra cosa Sí, sí, sí Pero de lo actual me suena todo bastante parecido Bastante parecido, sí, sí Me gusta, etcétera Pero bueno, yo la verdad que cuando quiero un poquito de relax Escucho otro tipo de música Que no es tango ni tampoco esta A mí me gustan los... algunos profesores de música de la primaria y secundaria también Cuando logran enamorar a los chicos de la música clásica, ¿no? A mí me pasaba, mirá, mi hija... yo he tratado con mi hija mayor De meterle música clásica y no hubo forma, no hubo forma El otro día casi hasta me emocionó Porque me contaba que un profesor en el colegio, un profesor de música Les está haciendo escuchar música y tratar de identificar las partes de una... de pieza Y yo les decía, bueno, ¿y qué música? Porque pensé que les hacía escuchar música... No, era música clásica Era música clásica Y nada, me pareció muy buena iniciativa esto De enamorarlos a los chicos De realmente piezas que son espectaculares, ¿no? Y cuando te gusta esa música de chico, después... La verdad que seguís La seguís, la seguís Sí, sí, lo incorporás y... Pero la verdad que toda la música es linda Y hay música para cada momento Para cada momento de la vida y del día Exactamente No es lo mismo lo que a mí me gusta escuchar a la mañana Que lo que me gusta escuchar a la noche ¿Qué música estará escuchando Ollarvide, por ejemplo, en este momento? No sé, la música de... Algún requiem Me las tomo porque yo quiero y nadie me va a tocar Y voy a cobrar la jubilación Tranquilo Me parece que lo de Ollarvide tiene ese propósito Sí, 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 sí Bueno, Lilita Carrió está bastante, bastante enojada Por el hecho de que le permiten esta salida, ¿no? Sí, sí, bueno Y yo lo quería... Dicen que es un acuerdo... Desenestrado por el Consejo de la Magistratura Claro, dice que es un acuerdo con Angelisi Que viene por este lado, ¿no? Yo creo que eso es lo que más la pone loca De los pelos De los pelos Más la pone alterada Lilita es como que tiene una agenda Le va pegando a uno, a otro Sí, sí, hoy toca... Quien le da la agenda no se sabe Pero, ¿no? Como hoy le toca ver qué me toca hoy Y va ahí Bueno, y... Sabés lo que vamos a explicar y vamos a tratar Al menos este nuevo régimen de crédito Que el Banco Central impone con respecto a los créditos hipotecarios Las UBI Sí Muy copiadas del sistema chileno Que le va a permitir a la gente acceder al crédito para la vivienda Pero atención Ojo Vamos a explicar por qué no hay que ilusionarse tanto Ah, sí, hay alguna parte gris La inflación Ah, sí La inflación Sí, sí Y es muy riesgoso ese crédito Estatado Estatado la inflación Estatado la inflación ¿Esos créditos son igual que los que financiaban las carreras universitarias en Chile? ¿Es el mismo sistema? No sé Sé que son muy parecidos a los que financian vivienda en Chile No sé si también las carreras universitarias Pero en Chile funcionó porque la inflación se redujo Claro Este año es complicado para tomar ese crédito Claramente, claramente Sobre todo porque se te indexa el saldo de crédito Claro Después terminás pagando una cuota mucho más alta La única ventaja que veo así en el inicio Y después en todo caso lo voy a ampliar con números Es que este sistema requiere para conseguir la misma cantidad de dinero Por lo menos tener la tercera parte de ingresos que te piden en un crédito común Sí Y pagar prácticamente también la tercera parte de la cuota actual Decía más o menos que si ganas 18 mil pesos podés sacar un crédito de una cuota de 5 mil Sí Y podés sacar un crédito de 700 mil pesos Si ganás cuánto? 18 mil pesos 18 mil Pagás una cuota de 5 mil Pagás 5 mil pesos Y con el resto viajás en colectivo Claro Claro Con el régimen anterior, digamos Tenés que sacar un crédito similar Y tendrías que pagar una cuota de 14 mil Tres veces más Imposible Claro Y tenés que tener ingresos por 48 lucas Claro Que eso no le... Un número que no cualquiera Todo eso es una muy buena zanahoria Pero por eso digo, vamos a explicar que ojo No ilusionarse Porque la inflación te... Te puede cambiar la lógica Te puede cambiar, exactamente Bueno Hugo, buen programa Vamos a estar escuchando de usted Porque este es uno de los temas que le importa a la mayoría de la gente El tema del acceso a la vivienda realmente es un problema gigantesco Gigantesco Porque no solo está ya el sueño de la casa propia cada vez más lejos Este... Hasta las mismas cámaras inmobiliarias salieron a preocuparse con el tema de los alquileres Realmente está muy complicado Sí, más allá de que supone que a Macri le vaya bien Y que Prat-Gay tenga razón Y que la inflación en el segundo semestre la doman Y la achican y la bajan No te digo a 25, pero ponele que la pongan cerca del 30 Y que el año que viene otro esfuerzo La ponen en un 15 Todo bárbaro Esto funciona Y entonces la gente se siente tentada a tomar este crédito Pero ojo que la Argentina Es un país enfermo En ese sentido Y es recurrente Como un alcohólico Y hacia el futuro, ¿qué? Vamos a creerle al presidente Que va a seguir a Macri Y al que lo va a seguir Al que lo va a seguir Y así sucesivamente Estamos hablando de 30 años Y yo no es que le quiero pinchar el globo a todo el mundo Simplemente digo Atención Es fácil Es muy interesante Es para arriesgarse Y quizás es la única manera de tener tu casa propia Pero quedás condicionado durante mucho tiempo Sí, exactamente O bueno que me echaron de casa Me viene bien lo que está explicando Sí, yo Para poder alojarme en la cola Aparte vos de acá 30 años Yo te doy un par de años Para esta muerte No, pero me gustó la definición De que Argentina es como un alcohólico O sea, es simpático en algún momento Pero al final es triste Siempre recaes Siempre recaes Siempre aparece un presidente Que te emite Y te rompe la inflación O otro que va Y como no puede emitir Como en el caso de la convertibilidad Te se endeuda Mira, es viernes Y yo no me importan No me importan los malos panoramas Que me hablen mal del alcoholismo Es viernes Y ustedes saben A qué me voy a dedicar desde ahora Hasta el lunes cuando me respondan A caminar bajo la lluvia Bueno Resaca entonces gubernamental Nos reencontramos el lunes Así es Van haciendo tendencias Gracias Sergio Sousa Cecilia Scher Alberto Ferrari Bueno, nos reencontramos el lunes Chao Auspició este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires 161 años de trayectoria Junto al agro Cuando la historia comienza A tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy acaba de escurrirse Lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios